La organización de la Expo Turismo Sustentable anunció la décima edición del evento que este año será de forma virtual, el próximo 9 y 10 de septiembre, de manera gratuita. Gilda Cigie Carrillo, directora del evento, comentó que los interesados pueden acceder por medio de la página del proyecto, el cual determinaron llevarlo a cabo en formato virtual debido a la situación sanitaria que actualmente afecta a la mayor parte del mundo. El acceso online como visitante o comprador al evento virtual será gratuito para ambos días, únicamente se debe de llenar un registro que se encuentra en la página web del evento, para entonces recibir un código de acceso para los días 9 y 10 de septiembre. Para participar como expositor con un stand virtual, se debe enviar un correo a info arroba expoturismosustentable.com. Este 2020 se suman al piso de exposición propuestas para el cuidado de la salud del turista y soluciones más modernas para la gran misión de reactivación de las economías de los municipios turísticos de México. Este evento es uno de los más importantes de su tipo no sólo para los destinos de Quintana Roo, sino también de México. A lo largo de los años, lo habían organizado en distintos centros de hospedaje y puntos de Tulum, Riviera Maya y Cancún.